Capítulo doscientos treinta y tres. Lucas pronunció con gratitud. Gracias, señor Casas, por tener piedad de nuestra familia. Terminaste aquí. Jaime lo despidió con un movimiento de su mano. Lucas se puso de pie y se inclinó con profundidad ante Jaime. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar a Sandra. Leandro bloqueó su salida, molesto por las palabras anteriores de Lucas. Exigió. Señor Sabina, firmamos un contrato. ¿Cómo puede terminar nuestra asociación por un capricho? Además, no puede simplemente tomar como rehén a mi comisión de proyecto. Piérdete. Lucas lo regañó con impaciencia. ¿Qué puedes hacer si me niego a liberar tu pago? Leandro armó sus nervios y amenazó. No te tengo miedo. Puede que seas un Sabina, pero hace unos minutos estaba rogando con lástima por la misericordia de Jaime. Debes pagar la comisión de mi proyecto en su totalidad si cancelas el contrato. Mi primo Benjamín es uno de los hombres del señor Lamarque. No tengo reparos en involucrarlo si la situación se pone fea. Aunque no tenía idea de por qué Lucas parecía tan deferente con Jaime, la prioridad de Leandro era asegurar la lucrativa comisión del proyecto para garantizar la operación continua de su empresa. En última instancia, la familia Sabina no era rival para la destreza de Tomás, y Leandro estaba usando ese hecho a su favor. Tonto. Lucas murmuró por lo bajo. Ignoró al furioso Leandro y se fue. Tomás obedece cada palabra de Jaime. No puedo creer que Leandro piense que puede aprovechar la influencia de Tomás. Después de la partida de Lucas, Leandro volvió su ira hacia Jaime y al instante le echó la culpa. Frunció el ceño y dijo. Jaime, no sé qué hiciste para asustar a Lucas al nivel de que se someta, pero no te tengo miedo. Me aseguraré de tu ruina hoy. Finalmente, Leandro salió a buscar a Benjamín. La habitación cayó en un incómodo silencio después de su partida. Todos miraron a Jaime, preguntándose cómo parecía tener a Lucas envuelto alrededor de su dedo. Julieta miró fijo a Sandra en su lugar. Vacilante, preguntó. Sandra, ¿rompiste a Lucas? ¿Ya no eres la futura nuera de los Sabina? Su pregunta hizo que todos volvieran sus miradas inquisitivas hacia Sandra, quien se sonrojó con furia y se inquietó. Ella sólo pudo sentir con resignación. La multitud estalló en feroces susurros de disgusto. Así que por eso estaba defendiendo a Jaime antes. Parece que el heredero de la familia Sabina dejó a alguien. A juzgar por su comportamiento anterior, no creo que Lucas considere volver a cortejar a Sandra. Putt actó como si todavía estuviera asociada con la familia Sabina. Sandra se había reducido a nada a sus ojos ahora que su codiciada asociación con los Sabina resultó ser nula. La deferencia de Lucas hacia Jaime no calmó la ansiedad de Valentín. Advirtió. Vamos, Jaime. El señor Lamarque ni siquiera parpadea cuando mata a alguien. Estaba en verdad preocupado por la seguridad de Jaime ahora que Leandro por fin había ido a llamar a uno de los hombres de Tomás. Jaime sonrió y preguntó. ¿Has visto a Tomás Lamarque en persona? No. Valentín negó con la cabeza. Bueno, entonces, ¿cómo sabes que no parpadea cuando mata a alguien? Bromeó Jaime. Valentín respondió con temor. Jaime, las cosas cambiaron mientras estabas en prisión. Los miembros del regimiento templario del señor Lamarque y la banda del dragón carmesí de Esteban Figueroa son asesinos despiadados. Todos en la ciudad han oído hablar de sus hazañas asesinas. La sonrisa de Jaime sólo se ensanchó cuando palmeó a Valentín en el hombro y lo persuadió. No te preocupes. Nada sucederá bajo mi vigilancia. Luego le arrojó los contratos firmados a Valentín y dijo, estoy demasiado ocupado. Deberías gestionarlos en mi nombre.